y por aquí tengo la combinación del día en el día de hoy mi carbohidrato va a ser un rice cake lo voy a acompañar de mantequilla de maní me imagino que muchos de ustedes ya saben esta combinación o la han probado y si no la han probado la tienen que probar porque es súper rica le da así como ese toque dulce mira esta me gusta porque bastante líquida y se mezcla de lo más bien después unas cucharaditas y listo esparces por todo el rice cake y ya entonces ahora vamos a dar el toque dulce me encanta y me encanta la banana es una de mis frutas favoritas incluso para hacer es smoothies yo la consumo todos los días entonces le ponemos acá una porción de banana y la cortas así en rodajas pequeñas cosa de que esa media banana te de para todo el rice cake ahí puedes ver eso da suficiente osea cada bocado de eso es un bocado es una explosión dulce pues llena de nutrientes pues por la banana las grasas saludables de la mantequilla de maní y el carbohidrato del rice cake mira que hasta me sobra para ponerle así hasta arriba esta combinación la puedes hacer incluso con fresa utilizan la mitad de la mitad de una banana y le pones fresa y da así como ese ese toque entre dulce y agrio verdad entonces ya mira esa sería mi combinación del día tengo carbohidratos tengo frutas tengo grasas pero también que es lo que falta a ver coméntame aquí que es lo que ustedes creen que falta pues falta los vegetales y falta la proteína y mírala acá aquí tengo huevos y pimiento rojo ok lo que le dicen red bell pepper y entonces este va a ser mi combinación de la mañana mi primera comida de la mañana después de una rutina de ejercicio y con esto me siento llena de energía y me recupero bastante rápido y no puede faltar a ver chequen bien que me falta pues miren esto no puede faltar en la mañana en mi tacita de café así que saludcita a ver comenten acá cuál es su combinación del día qué ustedes comen en la mañana yo quiero conocer otras combinaciones y así ponerla en práctica ok así que hasta la próxima bye bye vamos a ver aquí vamos a ver